El SAT me regresó más de 93 mil pesos, en este video te voy a enseñar cómo lo hice, cómo lo puedes hacer tú también, hasta cuánto puedes recuperar y cómo lo puedes calcular a detalle. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Este video está patrocinado por mi curso de la bolsa, donde te enseño cómo gané más de medio millón de pesos invirtiendo en acciones. Si te interesa saber más, busca en la descripción de este video la información al curso. Vamos a darle pues, mira, te voy a enseñar primero que nada la declaración de impuestos, donde efectivamente en la declaración del 2022 que se presentó en abril de 2023, acaba de pasar, me regresaron 93 mil pesotes. Yo en este caso seleccioné que no me lo depositaran, sino que me dieran una compensación, es decir, de impuestos que voy a pagar en el futuro, me lo van a ir descontando eso. Y esto porque como el monto es considerable, he escuchado por ahí que si tú pides que te lo depositen, te puedes meter en que te auditen en algún problema, en que te retrase, te pongan trabas. Entonces yo prefería hacerlo así para no batallar, fue la sugerencia de mis contadores, pero igual se puede solicitar el reembolso o vaya que te lo depositen, y si te va bien pues te lo depositen a tu cuenta bancaria. Entonces, hay un artículo en la ley que es el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se habla sobre las deducciones personales, todos los gastos que si tú tienes y los facturas y haces pagos con transferencia electrónica o tarjeta, puedes deducir tus ingresos haciendo que recuperes algo de los impuestos que ya habías pagado. Ese es el primer concepto. Para tú recuperar impuestos del SAT, como yo lo hice, tienes que pagar impuestos. Si tú dices, oye, yo no pago impuestos, quiero que el SAT me regrese dinero, no te va a regresar nada porque no has pagado. Y otro concepto importante es, de lo que tú gastes, dentro de estos conceptos que te voy a mencionar ahorita, solo vas a recuperar una parte, no recuperas todo. Yo tristemente he visto videos en TikTok más que nada, donde te dicen, oye, si tú haces esto, el SAT te lo va a pagar. No es cierto, nada más te van a regresar una parte, que no es máximo, casi la tercera parte, máximo, de ahí para abajo. Pero bueno, es mejor recuperar algo que no recuperar nada, y en este video te voy a enseñar cómo lo hice, de dónde salieron los 90 mil pesos que me regresaron, y cómo lo puedo hacer tú también. Entonces, los conceptos que entran dentro de estas deducciones personales, gastos que tú puedes hacer, o tal vez ya hacías, pero no deducías, y te van a ayudar a recuperar algo de dinero. Son los siguientes, pagos por honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Gastos hospitalarios, que hagas ya sea para ti, para tu cónyuge, para la persona que iba contigo en concubinato, y para ascendientes y descendientes en línea recta, siempre que las otras personas no perciban durante el año calendario, ingresos iguales o superiores, a lo que resulta de calcular el salario mínimo general, bla, 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 bla. Tógicamente, si ellos no tienen ingresos, son muy, muy, muy bajitos, tú puedes pagar por ellos, y también lo puedes deducir de tus ingresos. Si ellos, por ejemplo, ya tienen un trabajo de tiempo completo, con prestaciones, etc., entonces probablemente ahí no va a aplicar, sería cuestión de que lo vieras a detalle con un contador. ¿Qué más puedes meter? Gastos, por ejemplo, de enfermería, de análisis, de laboratorio, estudios clínicos, prótesis, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente. Todo esto tiene ahí sus letritas, digo, es cuestión de que le das todos los párrafos completos, los cheques con un contador, y nada más te voy diciendo los conceptos y cómo los puedes aplicar. Entonces, bien importante, ¿cuánto puedes deducir? Hay ciertos topes. Aquí te dice, en el mismo artículo, el monto total de las deducciones no podrá exceder, de la cantidad que resulte menor, entre, en este caso son 5 UMAS, ya lo cambiaron, son 5 UMAS, o el 15% de tus ingresos. Es muy sencillo. ¿Qué es menor? El 15% de tus ingresos o las 5 UMAS, que ahorita son 189,222 pesos. Lo que sea menor va a ser el tope que tú vas a poder deducir de impuestos, de todos los conceptos que te mencioné ahorita y otros que te voy a ir diciendo. ¿Qué más puedes deducir? Los gastos funerales, las donaciones con ciertas restricciones, que si te interesa leerlas, ahí están en la pantalla, no te las voy a decir a detalle, pero básicamente hay ciertos topes. Puedes hacer donaciones, que sean instituciones que sí están autorizadas para recibir donaciones, que te emitan el comprobante, y eso te ayuda a recuperar algo de impuestos sobre lo que donaste. Tal vez por ahí a veces te preguntas, oye, ¿por qué en el súper me piden que si quiero donar en el Oxxo, en el supermercado? Pues probablemente hagan alguna estrategia fiscal para recuperar impuestos con tu dinero. Pero yo por eso nunca dono ahí, mejor dónalo directamente y de que te regresen impuestos a ti. Te ha topado al 7% y tus ingresos acumulables, las donaciones. Luego, este es bien poderoso, es de los más poderosos. Aparte de los gastos médicos, que probablemente en el año, pues tuviste que ir alguna vez al doctor, tal vez fuiste a, no sé, a un psicólogo, al nutriólogo, etcétera, y tienes ahí ciertos gastos que ya haces, pero probablemente te quieras comprar una casa, ya te la compraste y tuviste que recurrir a un crédito hipotecario, a un departamento, donde tú estás pagando intereses al banco, y a veces la inflación es más baja que los intereses que tú pagas, en la mayoría de los casos. Quiere decir que si tú tienes un crédito hipotecario, muy probablemente puedas recuperar algo de intereses, para verlo de manera sencilla. Entonces esto es bien poderoso, porque la mayoría de lo que yo recuperé, pues viene una parte del crédito hipotecario, de gastos médicos, otros conceptos, como por ejemplo gastos funerarios, donaciones, pues a lo mejor no lo haces tan seguido, y no es muy representante de lo que tú recibes, o de lo que recuperas vaya, pero los intereses sí, los gastos médicos también pueden ser importantes, es otra opción más. Y obviamente muchos me preguntan, oye Mari, ¿cómo le hago para deducir eso si ya tengo un crédito hipotecario? La verdad es que es en automático, el mismo banco, la institución que te dio el crédito, te emite un comprobante fiscal, donde te salen ahí los intereses reales, todo lo calculo en automático, sale precargado en tu declaración anual de impuestos, y listo, simplemente ya con eso verificas que sí esté, mandas la declaración anual, y recuperas una parte. Ahora ahí está el concepto, el truco, vaya, tienes que presentar la declaración anual, si no la haces, bueno, ya es momento de que la vayas haciendo, porque si no, no te van a regresar nada, la tienes que presentar, y asegurarte que venga todo eso ahí. ¿Qué más tenemos? Primas por seguros de gastos médicos, igual, si estás pagando una prima, no nomás tuya, ya puede ser tuya, de tu cónyuge, la persona que vive contigo en concubinato, o ascendientes, o descendientes en línea recta. Si estás pagando alguna de esas primas de gastos médicos, también las puedes deducir, y recuperar algo, que es un seguro de gastos médicos, yo creo que algo obligatorio, que todos debemos tener, entonces mejor que te regresen algo de eso. Y también la transportación escolar de descendientes en línea recta, cuando sea obligatoria. Esa la verdad tiene restricciones, pero digo, si ya lo estás pagando, a lo mejor recuperas algo. Esa es la primera canasta, vamos a decirle, donde era hasta el 15% de tus ingresos o 5 UMAS, lo que podías deducir. Y luego hay una segunda canasta, que es independiente de la primera, que son las aportaciones complementarias para tu retiro. Estas están topadas al 10% de tus ingresos, o 5 UMAS, lo que sea menor. 5 UMAS, ya te dije, son 189,222 pesos en 2023, y cada año va subiendo. Lo que sea menor es lo que también puedes deducir. Entonces, lo que yo hice, estuve gastos médicos, tuve intereses de un crédito hipotecario, entre otras cosas, que sumando todo, topé a lo mejor no el 15%, pero un porcentaje de mis ingresos. O a lo mejor las 5 UMAS, dependiendo de mi ingreso. Y aparte tuve aportaciones al retiro, donde yo aporté, en este caso, a un plan personal para el retiro. Lo puedes hacer también a una FORE, y tú de lo que aportas, una parte te la van a regresar en abril del siguiente año. Entonces, sumando esos dos, que máximo podría ser el 15% de tus ingresos, de gastos médicos y otros, más el 10% de tus ingresos, de aportaciones al retiro, mientras no te pases de las 5 UMAS en estos dos, quiere decir que tú podrías deducir hasta el 25% de lo que ganas, una cuarta parte de lo que ganas, de impuestos, y sobre eso recuperar del 2 al 35%. Ahorita te voy a enseñar el cálculo, y vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, mira, hice esta calculadora para este video, donde te va a decir en automático cuánto podría recuperar. Vamos a hacer un ejercicio real. Imagínate que tú dices, oye, pues yo gano muy cerca del mínimo, 6,000 pesos al mes, por ejemplo. 6,000 pesos al mes. ¿Cuánto podría recuperar máximo yo, asumiendo que topo todas mis deducciones médicas, y mis aportaciones al retiro, con todo lo que te mencioné ahorita? Es decir, el 15% y el 10%, para que yo logre deducir el 25%. Si yo gano 72,000 pesos al año, que son 6,000 pesos mensuales, quiere decir que yo máximo puedo deducir 18,000 pesos. Es decir, si yo entre mis gastos médicos y los intereses que pagué en mi casita Infonavit, pagué 18,000 pesos, intereses reales, vaya, hay que tener cuidado, son intereses reales después de la inflación. La constancia te lo va a decir. Pero si entre todos esos gastos, yo sumo 18,000 pesos, yo puedo recuperar en este caso, como pago poco impuesto, el 6.4%, me van a regresar 1,100 pesos. ¿Quién te los da? Pero esto se pone mejor, mientras más ganas, más vas a recuperar. Ahorita nada más es el 6%, y vaya, este cálculo, ¿cómo se hace? Hay una tabla, que es la tabla del ISR, cada año va cambiando, a veces es la misma, y te dice, dependiendo de cuánto ganes, cuánto vas a pagar de impuesto. Es una tabla que es acumulativa, es decir, por tus primeros 0 a 2,000 pesos, pagas el 1.92, y luego 8,000, 75,000, pagas el 6.4, y así va subiendo el monto, entonces mientras más ganas, más pagas, pero también más recuperas y metes deducciones personales. Entonces la tabla ahí está, yo ya lo metí a la calculadora, para que en automático me dé, el monto máximo que podría recuperar, nada más ten en cuenta, que este es un monto muy aproximado, a lo mejor no va a ser el monto exacto, porque si de repente, no me quiero meter en cosas técnicas, pero tu base grabable baja, con las deducciones que metes, entonces a lo mejor, si estabas, no sé, en el bracket del 21%, a lo mejor con las deducciones, bajaste al del 17, y a lo mejor en vez de regresarte el 21, te regresaron de una parte el 21, y de otra parte el 17, y al promedio, pues es un número entre esos dos, o sea, es básicamente el monto que yo te voy a dar, lo máximo que pueda recuperar, y puede que sea un poquito menos, o puede que sí sea ese monto, al final el cálculo no va a cambiar mucho, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, si tú dices, yo gano 10 mil pesos, con 10 mil pesos al mes, que son 120 al año, y si tú topas tus 30 mil pesos, deducciones que puedes soportar máximo, entre el 15 de gastos médicos, y 10 de aportaciones al retiro, cuando tú estás el 10%, tú estarías recuperando, 3 mil 200 pesos, y si dices, ves que yo gano más, yo gano 20 mil pesos al mes, bueno, ya puedes deducir hasta 60 mil pesos, y recuperar máximo 12 mil 800 pesotes, y si dices, oye, yo gano 40 mil al mes, no tiene que ser al mes, digo, con que en total, en el año, sumando todos tus ingresos, llegues a los 480 mil pesos, ya vas a estar recuperando, hasta 28 mil pesos, si topas tus deducciones, si tú dices, yo gano, por ejemplo, 60 mil pesos, ya vas subiendo otra vez más, ya estás en el 30% de impuesto, ya puedes recuperar, hasta 54 mil pesos, por ejemplo, si tú dices, yo gano 100 mil pesos al mes, es donde se pone ya muy suculento, mira, aquí están 96 mil pesotes, que tú podrías recuperar, y la tabla llega hasta el 35%, entonces ya, ya por ejemplo, si ganas entre un millón, y 1.5, ya es el 32, entre 1.5 y 4.5 millones al año, es el 34, es más difícil, pero si dices, oye, yo gano 250 mil pesos, nada más para que te des una idea, ya estás hablando de que puedes recuperar, hasta 128 mil, y ya los que dicen, pues yo gano, yo gano un buen, yo gano medio millón al mes, por ejemplo, 35% ya recuperan, esto es lo más que se puede recuperar, 132 mil pesotes, esto es ya considerando los topes, de las 5 humas, que te mencionaba, entonces, pues mira, ahí tienes el ejercicio, con varios ejemplos, ya viste cuánto es lo más que se puede recuperar, es mejor que te den eso, a que no te den nada, pero si ten en cuenta, que no gasten nada más por recuperar, porque no te regresan todo, solo es una parte, que sería el porcentaje que sale, aquí en este pedazo, bueno mira, como consejo, lo que vas a hacer, es que tú vas a pedir facturas, vas a pagar, con medios electrónicos, o sea, por ejemplo, la transferencia, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, no vas a pagar en efectivo, porque si no, ya no va a aplicar, y luego vas a pedir la factura, a tu nombre, con tu RFC, tu registro federal de contribuyentes, cuando te pidan el concepto, a veces te dicen, oye, aquí le pongo gastos en general, en el uso del CFDI, o le pongo otro, de preferencia, que siempre tenga la letra D, por ejemplo, D01, es creo que honorarios médicos, y ahí entra todo el gasto médicos, y hay varios, no son como 10, del D01 al D10, sería D01, 02, 03, etcétera, entonces, de preferencia, que le pongan uno de esos con la D, para que si sea deducción, y te salga precargado, igual, como esto se hace una vez al año, en abril de cada año, declaras lo del año anterior, por ejemplo, en abril de 2023, yo declaré lo de todo el 2022, entonces, hay una página, si tú le pones en Google, visor de deducciones personales del SAT, te va a salir esta página, por ahí de marzo, a lo mejor lo habilitan, tú te puedes meter, pones tu RFC, y te van a salir, todas las deducciones personales, que tuviste en el año anterior, para que tú lo cheques, entonces, ahí te vas a dar cuenta, de todo lo que se iba a calificar, de gastos médicos, etcétera, ahí te aparece todo, pero a veces no sale todo, entonces, por eso es importante, que tú tengas un registro, de las facturas que vas pidiendo, la notas por ahí, el monto, el RFC de la empresa, y ya con eso nada más, corroboras, que si te salga aquí, si no te sale, cuando hagas la declaración anual de impuestos, que puedes, o hacerla tú mismo, y checar que salga todo, o, te puedes pagar al contador, para que se la aviente una vez al año, y se asegure, de que todo lo que tú pusiste, venga, porque si no lo pones, aunque lo hayas hecho, lo hayas pagado, tengas la factura, si no salía y no lo pusiste, pues no te van a regresar nada, entonces, es bien importante cuidar eso, si el monto es muy grande, el que te van a devolver, por ejemplo, a mí 90 mil pesos, es un monto muy considerable, porque es casi lo más, que se puede regresar, es muy probable, que si tú pides, porque tienes varias maneras, de recuperarlo, que te lo depositen, a tu cuenta bancaria, o que te lo tomen, como una compensación, para la próxima vez, que pagues impuestos, pues que eso, te lo descuenten, entonces yo como pago impuestos, mensualmente, yo dije, bueno, pues la verdad, no me quiero meter en problemas, mejor voy a solicitar, la compensación, es decir, que los siguientes pagos de impuestos, me vayan descontando eso, y si me salía impuestos a pagar, eso me lo tomen como a favor, como saldo a favor, hasta que me lo acabe, si nada más, por ejemplo, presentas la declaración anual, pues a lo mejor se te acumula, para la siguiente declaración anual, si te salía a pagar algo, tengas que acreditar eso, vaya, ya no lo pagues, o pagues menos, pero también, si eso es que el siguiente año, voy a volver a meter las deducciones, me van a acumular todavía más, pues a lo mejor, si te conviene solicitar, que te lo depositen, nada más, pregúntale bien a tu contador, porque si he escuchado, que si el monto es grande, pues te pueden llegar a auditar, a cuestionar, a revisar más cosas, si no tienes ningún problema con eso, pues adelante, pide que te lo depositen, a tu cuenta bancaria, entonces ya hablamos, de los gastos médicos, y todo eso, y te mencionaba la parte de aportaciones, para el retiro, que básicamente hay dos, aportas a tu afore, o aportas a tu plan personal, para el retiro, son las que están autorizadas, digo puede haber una que otra, no tan popular, pero en su mayoría, es lo que funciona, no basta con que tú digas, oye este ahorro, lo guardé ahí en CETES, o en mi casa, y es para el retiro, y que lo eduzcas, no, tiene que ser afore o PPR, yo ya tengo videos de los afore, donde te explico, porque no creo que son tan buenos, tienen rendimientos muy bajitos, pero los planes personales, para el retiro, que te dejan elegir en qué invertir, así que te abren un mundo de opciones, entonces yo mayormente uso uno, que es de Actinver, y tengo un video completo, mira aquí te lo voy a dejar, por si no tienes uno, pues que vayas y lo veas, dura media hora el video, vale mucho la pena que lo veas, porque ahí te explico, aparte de cómo voy a tener un retiro, multimillonario, con casi 10 millones de pesos, nada más con lo que le aporto ahí, de hecho esto es más, no sé, porque es empezando con 10 mil, y poniéndole 500 al mes, era creo que por 40 años, por mucho tiempo, terminabas con casi 10 millones, yo le pongo más, entonces pues espero terminar con más dinero, pero bueno ese no es el punto, el punto es que lo que yo aporto aquí, recupero una parte, y así es como topo las deducciones, junto con los del crédito hipotecario, gastos médicos que te explicaba ahorita, entonces si lo quieres abrir, y no lo tienes, te voy a dejar la liga aquí abajo, y si quieres ver el video, porque no lo conoces, pues ve a verlo primero, ahí viene también la liga, y si te gusta pues lo puedes abrir, para que recuperes impuestos, como yo lo estoy haciendo, déjame abajo en los comentarios, qué opinas, cuánto te regresó el SAT, este abril, te regresó algo, te salió a pagar, porque también puede que te toque pagar, déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que te dé una notificación, cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes, sígueme en todos lados, como Omar Educación Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y el blog, omareducacionfinanciera.com, si te quieres meter al curso de la bolsa, te dejo la información abajo, y acuérdate de la frase del canal, el mejor momento para invertir, era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por tu éxito financiero, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.